No sé ni qué decir, que ya han dado con la asociación clara, que ya estábamos con la directiva fiscurista durante toda la temporada. Hemos tenido un gran problema, empezamos con el mundo normal, ya que ya se llevamos incluso al campo nuestro. Gracias a todos los que nos hicimos como exigentes, en los primeros partidos en los que el mundo está haciendo la toalla, porque el mundo es la cola, que había sido una inversión importante. El mundo es la principal candidato, y al final nos decepcionamos. La gente decía al final que tenemos suerte, que el mundo es el que está mejor en un equipo de ascendido, pero la competición es una invitación, y todos sabían que hicieron algo, y de los también, nosotros vivimos nuestro deber, decíamos que el equipo de la campeón, que era también el tercero que se hicieron para el final, para el segundo, con la A nuestra gente, a todos los que estamos trabajando, a toda esta gente que se desplaza con nosotros, a toda la gente que tenemos por detrás, a toda la gente que tenemos por detrás, es curioso porque tenemos que hacer el ascenso frente a terceros y creo que ha sido la primera vez que el equipo va a ascenderse en esta ocasión. Que toda Fuerteventura está apetite de nosotros, nadie que teníamos de trabajo en el mundo, por mensaje, y por el apoyo que tenía en la calle, que quería que la zona se diera, creo que la gente de Azul necesita un equipo que viene a la tercera y espero y deseo que nos apoyen, que el año que viene esté quien esté en este club, que apoyen, que hay suba tercera en la zona azul, que va a entrar a la ciudad y va a estar cerca de toda la zona azul para futbolistas. En fin y al cabo, esto lo beneficiamos, porque para poner a futbolistas en el sur, van a tener un equipo en la tercera, solamente hay un handing que hay aquí en la tercera, y ahora en la zona azul tenemos un equipo en la tercera, y deseamos que nos siga y nos apoye al futuro.